Bueno, sí, muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el Parque Guareira Repano, en el sector de Los Venados. Acompaña el comandante de la Policía Nacional Bolivariana, General de Visión Pérez Ampueda, igualmente el comandante del escuadrón montado de la Guardia Nacional Bolivariana, el Teniente Coronel Morante, así como también el compañero Hernán Toro de la Comuna, de la Comuna Organizada de Galipán. Desde acá, del corazón del Guareira Repano, y el compañero Campos, representante de Imparque. Hemos venido a supervisar los cinco cuadrantes de paz que se encuentran acá en el Guareira Repano para garantizar la seguridad al turismo y al pueblo de Galipán, pueblo que tiene una cultura desde hace muchos años que tiene que ver con el agroturismo. Galipán, que viene de Garipa, líder de la tribu Caribe, que estaba asentada hace muchos años aquí, en lo que llaman la Sierra Madre, aquí en el Guareira Repano. Hoy hemos venido a supervisar los cuadrantes de paz, los cinco cuadrantes de paz, 386 funcionarios, que se encuentran desplegados acá en esta jurisdicción. Y desde hace siete meses que se instaló este servicio, no ha habido ni un delito en toda la jurisdicción de este importante parque nacional. Por eso es que nos sentimos muy contentos hoy compartiendo con los funcionarios. Fuimos a San Isidro de Galipán a compartir con 221 niños y niñas quienes integramos por orden del Presidente de la República un equipamiento escolar, así como también material deportivo a los tres colegios que funcionan acá. Y compartiendo la mañana de felicidad con todos esos hermosos niños y niñas. Vamos a seguir supervisando los 2.159 cuadrantes de paz que tenemos instalados en el país para seguir garantizando la protección al pueblo. Muchas gracias y muy buenas tardes.